¿Qué es la crisis de la crisis? El nuevo puesto de moda que están incorporando las empresas, el crisis area manager. ¿No tienen ustedes un crisis area manager? Pues fíchenlo. Ahora es fácil, no como hace algunos años, yo me acuerdo que mi consejero delegado en una reunión que me dijo, me han soplado que hay brotes verdes. Y tú eres el director comercial, riega. Y yo no hacía más que regar y regar y pasaban las semanas y seguía regando. Y por la oficina íbamos con botas de agua y yo no veía los brotes verdes. Y seguía regando y regando. Bueno, ya en bañador y en flotador todos los días. Y yo le decía a mi consejero delegado, pero seguro que es un brote verdes. ¿No serán enlufares? Porque claro, con tanta agua era lo único que veíamos, ¿no? Ahora es fácil. Ahora simplemente lo que hemos hecho es poner un anuncio en estas secciones de recursos humanos. Se busca, se ficha al crisis area manager. Ayer mismo empezamos con las entrevistas y viene un señor con muy buena pinta. Se aceptó. Oye, mire, nosotros somos una consultoría informática, somos una PYME, somos 30 personas y estamos buscando un crisis area manager que nos ayude a salir de la crisis. Si le ficháramos, ¿usted qué haría? Pues muy fácil. Yo lo primero que haría sería expropiar el edificio este que está al lado del Bernabéu. Echar a todos los vecinos, lo derruiría, construir una gran torre de 50 plantas hechas por Norman Foster, haríamos una gran recepción, dos o tres plantas primeras de cortesía para que no haya despachos bajos, un empleado por cada planta, varias plantas para las salas de reuniones y un helicuerto, por si acaso el presidente quisiera venir algún día con el helicóptero. Y él dice, no, 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 hasta aquí hemos llegado, no le puedo fichar, usted está sobrecualificado, este tío nos lo roban. En cuanto haya una plaza vacante de alcalde o de presidente de diputación, y no digo de ministro, nos lo roban. En fin, cualquiera valemos para la crisis area manager, lo único que tiene es un poquito de imaginación y muchísimo trabajo. Cogemos los flecos de lo que nos queda de la crisis, los teñimos de rojo, los teñimos de rojo, fabricamos una papelera virtual, lo que nos queda igual, ponemos un gran agujero, metemos todo lo que nos queda de la crisis, fuerte, aplastamos, que no quede ni un resumido, soplamos, echamos mucha imaginación y la crisis desaparece. Muchísimas gracias. Quiero terminar por dar la enhorabuena y la felicitación a todos los ganadores, tanto en la categoría de productos y servicios como en los proyectos presentados, agradecer la enorme y buenísima labor que hace nuestro jurado, agradecer a toda su presencia y a todas las empresas que con sus proyectos hacen grandes estos premios cada año, y felicitar al equipo de comunicaciones hoy, con su directora Cristina Mínguez, a Marisol Llamas con su jefatura de publicidad, a Felipe Riva Gorda que se acaba de incorporar con nosotros en el equipo, a todo el equipo de DPI que ayuda a hacer que este evento cada año lo podamos celebrar y a todos ustedes a compartir con nosotros este magnífico cobertel que nos sirve en Intercontinental. Muchísimas gracias.